Ya, feliz día, feliz día del amor y una amistad, Gonzalito, Luquita. ¿Entró alguien? ¿Entró alguien? ¿Entró? ¿Entró alguien? Ah, ya. No, estoy en un distrito. Esto voy a reiniciar esta weá por la chulla, no juego hace no sé cuánto y ahora no puedo jugar, bueno. No, justo. Cabros de mierda. Cabros de mierda que juegan todos los días y ahora no puedo jugar yo. Chau, Lilito. Lilito. Voy a reiniciar esta play, a ver. Lilo. Morela como principal. Chau, Lilo. Nos vemos, que estés bien, chau. Ya. En la play principal, me encuentro con esta sorpresa. La play principal. Jajajajaja. Morder el día, defender los puntos de acceso del Firewall, y la información de esa computadora con sus vidas. Pan comido, no? el enemigo tiene la ubicación de los puntos de acceso y está en camino a trabajar cuidado, uno va abajo uno está aquí abajo detrás de nosotros, vienen tres enemigo asesinado, quedan tres enemigo asesinado, quedan dos doble, 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 doble no kill, no kill, no kill, no kill enemigo asesinado, quedan uno el último es aquí y Todos para uno. Misión cumplida. Pagos iniciados. Un día de trabajo más. Metí ahí el Briggs. Qué exauto. Oye, sicario. ¿Por qué nunca me ha decido eso? Oh, atrás, atrás. Me bajó, me bajó el teoconducionado. Emicas, mata. Monster, hay monster. Emicas, mata. Ay, gracias. ¿Se fueron? Perdón, ¿se fue alguno? Ya, la tiro. No, el roto, enter. Ah, ya. Bueno, la visita. Ya, voy. Sí, son tuyos. Sí, por favor. ¿Qué, mi amor? Sí, sí, ahí me lo tengo. Ay, madre la guata. Me voy a morir. Je, je, je. Je, 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 je. Je, 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 je. ¿La tele? Alexa. Apaga el televisor Se prendió la tele sola Tele Tengo que arreglarlo Oye, ¿cómo está el Lucas Pereira? Ahí está el Lucas Pereira Complemento bandera usando el equipo en tu arma Ah, por la puta Eran el arma López Y yo me puse el parche de la bandera de Estados Unidos Ah, puto costarricense Ya, ya partí acá Ah, pero Ah, ya partí Ah, ya partí Ah, ya partí La misión es neutralizar el Firewall en un punto de acceso, encontrar la computadora y darme acceso manual para hackearla. Bien, cargaré la ubicación de dos puntos de acceso a sus dispositivos. Sí, aquí. Enemigo eliminado. Quedan tres. Enemigo eliminado. Quedan dos. Enemigo derribado. Quedan dos. Activen esa computadora manualmente para iniciar el hackeo. Una victoria impecable. Pagos a cuentas encriptadas iniciados. ¡Vamos! ¡Vamos!